Hola, hola, hola. Muy buenas noches a esa gente maravillosa de SRI. Les saluda su servidor Morris Carrillo desde Los Ángeles, California. Y ya tengo el privilegio de acompañarles esta noche en esa gran capacitación de SRI Focus. Como todos los domingos, yo quiero ver en el chat de dónde se está conectando el día de hoy. Quiero ver si son de Costa Rica, Centroamérica, Suramérica, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá. Quiero ver de dónde se están conectando. A ver, voy a estar leyendo por el chat y vamos a estar esperando unos minutos para que la gente se puedan conectar con tiempo. Barranquilla, Bogotá, Perú. Wow, ya bastantes personas se están conectando. Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Guadalajara, México, Cali, Colombia, República Dominicana. Wow, ya tenemos bastantes personas conectadas. Me imagino que es debido a nuestro presentador el día de hoy. Este sí o sí es una gran presentación que no se puede perder. Así que les invito a todas las personas que ya están conectadas a que manden un mensaje, que manden ese pantallazo de mi cara y que les recuerde que sí o sí se tienen que conectar a este webinario para aprender de nuestro gran presentador el día de hoy. Así que mientras estamos esperando que la gente se vayan conectando, voy a enseñarles un video para que la gente se vayan animando de nuestra Academia Imagine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que todos ya sepan que nuestra Academia Imagine se va a realizar en el lugar tan hermoso que es Cartagena Baru. Así que sí o sí se tiene que calificar y les voy a mostrar cómo se pueden calificar por nuestra promoción 5000 ETB. Así que ya tenemos bastantes personas conectadas como ya mencioné antes. Si tu equipo no está conectado, mándales un mensaje, diles que sí o sí se tienen que conectar en este domingo. Así que para que la gente se pueden calificar a Imagine, hemos creado una promoción que se llama Camino a Imagine, donde tú te puedes calificar a la próxima Academia Imagine Baru con 5000 ETB. 5000 nuevo ETB. ¿Qué quiere decir ETB? Es el volumen del árbol de patrocinio y lo voy a estar repitiendo, repitiendo para que la gente vaya aprendiendo nuestro idioma en sí. ETB es volumen del árbol de patrocinio. O sea, solamente el volumen que proviene de tus inscritos personales y sus inscritos. Y solamente ese volumen viene de las personas que tú has afiliado y que las personas que ellos han afiliado. O sea, no viene de spillover o personas que se han puesto en tu organización. Esa es la única diferencia. Este, entre las fechas 5 de mayo hasta el 12 de junio. Quiere decir que el próximo domingo es el último día de esa promoción. Quiere decir que estamos en la última semana. Así que sí o sí, si no están al tanto de cuánto volumen tienen, por favor comunícate con tu gerente de país. Yo, personalmente, estoy enviando el reporte diariamente del 5000 ETB para que el gerente tenga su información a la mano y se puede comunicar con las personas e indicarles cuánto volumen les falta para cumplir con el 5000 ETB. Ahora, 1500 de ese 5000 ETB tiene que provenir de directos tuyos. O sea, afiliaciones personales. Lo demás, los otros 3500 se pueden venir de los afiliados de esos inscritos personales que tú tienes. Y con eso ganas la calificación básica Inspire. Este, un recuerdo que todo el volumen tiene que ser nuevo. Quiere decir que todo el volumen tiene que entrar después del 5 de mayo. Tienen que ser afiliaciones después del 5 de mayo. Ya con eso, pum, te calificas a la próxima academia. Este, un ejemplo, un gráfico que muestra cómo funciona el trabajo en equipo con esta promoción. Digamos que en tu organización haces esas tres afiliaciones. Ya con esas tres afiliaciones hechas, tienes tus 1500 personales en volumen. Y ahora el resto puede provenir de los inscritos de ellos. También he puesto acá el volumen de consumidores. Si estás afiliando nuevos consumidores dentro de ese periodo de tiempo, vas a estar agregando a tu acumulación y calificando a la próxima academia. Así que sí o sí es una gran promoción. Me encanta porque es un trabajo en equipo. No tienes que estar afiliando los 5000 personales. Este, puedes estar apalancando, trabajando en equipo, duplicando la información que tú ya has desarrollado. Con esos nuevos inscritos. Este, también tenemos la promoción que se lanzó en la academia. Este, 400% más o extra en tu retención. Así que también eso termina el 2 de junio. Así que si tienes nuevos ejecutivos que se afiliaron antes y que no han hecho su segunda o tercera compra. Hay que estar llamándoles, pero como locos, para que ellos hagan su segunda o tercera compra. Ya al hacer esa segunda o tercera compra, tú ganas un 4% adicional de su compra. Un ejemplo. Si ellos están haciendo un reconsumo de 100 dólares, son 4 dólares adicionales. Y yo pensando en un equipo, en una organización. Si tienes ahí 5 ejecutivos que afiliaste el mes pasado y en este mes están haciendo su primera compra. Ahí sí, tú puedes tener 20 dólares adicionales en tu cheque solamente por comisión de equipo. En teoría, ¿verdad? Pero este, para mí es un ganar y ganar. O sea, tenemos esa promoción de 5000 ETB, afiliando, afiliando. Y tenemos esa promoción de retención para que estén dando seguimiento con esas nuevas personas. Así que hay que estar aprovechando sí o sí de estas gran promociones que tenemos vigentes. Y antes de pasar el tiempo a nuestro capacitador, ya que tengo más de 500 personas conectadas. Este, quiero dar un reconocimiento de los avances de rangos que se han realizado en las últimas semanas. Este, tenemos a Lenin Llanos, nuevo 4 estrellas de ICA, Perú. Felicitaciones, Lenin Llanos, tenemos a Yuriko Peralta, nueva 4 estrellas de Perú. Felicitaciones. Marilis Marquina, nueva 4 estrellas de Perú. Felicitaciones, Marilis. Y Juan Rojas, nuevo 4 estrellas de Perú. Felicitaciones, Juan y Marilin Berastegui, 9 4 estrellas de Perú. O sea, Perú está sacando puros rangos. Eso, eso me gusta ver. Felicitaciones a todas esas personas y felicitaciones a todos los peruanos. Y felicitaciones al país de Perú. De verdad, están realizando un gran trabajo y sacando de estos avances de rangos. Es clave para la organización y para el éxito en ese negocio. Así que ya han pasado 10 minutos. Ya he quitado todo el tiempo que yo quiero. Porque quiero dar lo más tiempo a nuestro presentador del día de hoy. De verdad, les cuento que es un gran amigo mío. Lleva bastante tiempo en esta industria, en este negocio. Especialmente en SRI. Se ha considerado el mejor capacitador de todo SRI Latinoamérica. Y yo diría para toda Latinoamérica en sí. Este, y no. Un mentor mío. Un gran ejemplo del éxito. Les presento al doctor Daniel Chagui. Hola, hola. Morris, muchas gracias por tus palabras. Los saludo desde Costa Rica. Y bienvenidos a esta noche de SRI Focus. Una noche en donde vamos a aprender muchísimo. Vamos a compartir experiencias. Y realmente aprovechar todo lo que esta linda compañía tiene para todos nosotros. Su servidor hace 8 años y un poco más se encuentra desarrollando este gran proyecto de vida. Soy médico de profesión. Tengo 39 años. Hace unos 8 años conocí esta marca. Conocí esta empresa. Me enamoré de la filosofía de la visión. Y definitivamente déjame decirte que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. A nivel personal, a nivel familiar, realmente ha sido algo increíblemente gratificante. Así que si nos estás acompañando el día de hoy por primera vez. Si todavía estás valorando la oportunidad de formar parte de este gran proyecto de vida. Yo realmente te recomiendo que atesores toda la información que voy a compartir el día de hoy. Y que le des un voto de confianza a esa persona que te ha invitado a que escuches. Que sigas tu intuición. Y realmente tomes una decisión que puede impactar de una mejor manera tu 2019. Y déjame decirte que si eres ya un socio. Una persona que lleva algún tiempo desarrollando este proyecto. Esto es una compañía realmente con corazón. Una compañía que realmente tiene unos líderes impresionantes. Que la quieren muchísimo. Que realmente hacen lo que tengan que hacer en las trincheras. Para que tú hoy en día tengas esta gran oportunidad. Y realmente formo parte de un grupo selecto de personas. Un consejo estratégico global. Y tengo el privilegio de trabajar con una gran cantidad de líderes. Que tienen un corazón inmenso. Y que hacen que todo esto sea posible. Así que mi admiración para todos los líderes que ya forman parte de este equipo. Y quiero felicitar a todos esos países que se encuentran conectados. Hay cientos de personas en este webinario. Gente de Centroamérica. Gente de Sudamérica. Inclusive hay mucha gente conectándose por primera vez desde Ecuador. Un país que está repuntando. Hay líderes como Felipe que están por allá haciendo que las cosas sucedan. Y como pioneros realmente sacando adelante ese mercado. Y bueno, ha sido realmente para mí una linda oportunidad el hecho de estar acompañándonos a ustedes el día de hoy. Y la información que quiero compartirte es una información que he tratado de sintetizar. Y he tratado de poner a tu disposición de una forma simple y muy pero muy básica. Realmente muchos de nosotros al inicio cuando nos comparten esta oportunidad. Nos llama la atención la oportunidad de crecer y progresar económicamente. Y sí, déjame decirte que eso es muy importante. Dicen que el dinero no lo es todo. Pero sí es todo lo demás. Realmente sin dinero tenemos nuestras decisiones un poco limitadas. Y tenemos una mejor calidad de vida con dinero. Eso es una realidad. Sin embargo hay una diferencia abismal entre realmente ser rico y tener dinero. Y muchas veces nuestro enfoque siempre gira en torno a todo lo que no tenemos. Hoy en día estamos bombardeados por una gran cantidad de redes sociales. Por una gran cantidad de dispositivos móviles y electrónicos que nos roban la atención. Y una de las cosas que nosotros realmente vivimos todos los días es el hecho de andar viendo cómo nos comparamos con los demás. Tenemos que entender que realmente, realmente la riqueza real se mide. Se mide no por el dinero que tengamos sino por esa salud óptima con la cual contemos. Por esas relaciones ricas que tengamos, esos amigos de verdad, esa familia de corazón. Por la posibilidad que tengamos de trabajar, de salir adelante, de progresar. Y sobre todo por la posibilidad de vivir momentos especiales como en una academia de liderazgo. Como compartir con otras personas. Eso es una diferencia muy grande entre ser rico y tener dinero. Mucha gente tiene dinero pero no tiene salud. Mucha gente tiene dinero pero por dentro no tienen a Dios. Mucha gente tiene dinero pero se encuentran completamente solos por ser arrogantes y prepotentes. Entonces, en vez de andar nosotros comparándonos o viendo lo que tiene el otro en la red social y en la foto con filtro. Que pone y en su vida relativamente perfecta. Yo creo que hay que hacer una reflexión y una gran introspección. Y darnos cuenta lo bendecidos, lo agradecidos que realmente tenemos que estar. Porque tenemos oportunidades como estas. Tenemos grandes amigos, tenemos salud. Y tenemos un futuro muy promisorio por delante. Así que, si el día de hoy tú quieres ser un networker profesional, quieres ser una persona que construya un legado. Y que desarrolle un futuro distinto en los próximos 5, 10, 15, 20 años con este gran proyecto. Yo te recomiendo que realmente agarres papel y lápiz. Agarres tu teléfono inteligente. Y atesores esta información, anotes porque recuerda que de memoria solo canta el gallo y a las 5 de la mañana. Anota la información que aquí tengo y sobre todo, esto va a generar en ti un impacto importante. Si y solo si, tú tomas la decisión de aplicarla. Recuerda que a nivel de aprendizaje y a nivel de cómo nosotros como individuos interiorizamos la información. Yo quiero decirte que nosotros utilizamos para aprender nuestros 5 sentidos. Nuestra vista, nuestro oído. Sin embargo, si tú recibes una información y realmente la sintetizas y la anotas. Y posteriormente la repasas y o la enseñas o la aplicas. Ahí es donde realmente se ancla en tu subconsciente. Y ahí es donde realmente suceden cosas impresionantes. Recuerda que conocimiento sin acción es igual a frustración. Y muchas veces estamos llenos de conocimiento. Pero a nivel de aplicar y ejecutar, somos personas que realmente no trabajamos en eso. Así que quiero que la información de hoy la sintetices, la anotes, la digieras y a partir de mañana mismo la apliques. Porque créeme que es uno de los puntos medulares para que tú construyas una carrera exitosa en Network Marketing. Yo hace 8 años cuando conozco esta oportunidad, prácticamente me encontraba trabajando en mi profesión en medicina. Tenía deudas por encima de los 100 mil dólares y prácticamente trabajaba para cubrir obligaciones financieras. Ingreso a la oportunidad, tomo la decisión de hacerlo. Solo existía la compañía en Estados Unidos y en México. Solo existía un producto, el jugo de Sri Amalaki original. Con ese producto comenzamos a compartir esta linda oportunidad en tiempos libres. En ratitos libres, en las noches, los fines de semana. Y en cuestión de un año yo pude igualar mi salario. Y básicamente dos años después llegué a uno de los rangos más importantes en la compañía. Han pasado 8 años y realmente la cantidad de metas, sueños y objetivos es increíblemente larga. Yo sé que falta un largo camino por recorrer. Y estoy seguro y tengo la plena convicción de que todavía no hemos hecho absolutamente nada. Hoy en día me siento contento al mirar atrás y ver cuántas vidas hemos podido impactar. Ver lo lindo del equipo que se ha podido conformar. Y sobre todo, de todas las metas, todos los sueños y todos los objetivos que juntos podemos llegar a cumplir. Realmente, para mí esto es una oportunidad real para caminar con éxito hacia la libertad financiera y sobre todo para llegar a tener progreso, progreso real en la vida. No solo en el área económica, sino en muchas áreas, en muchas áreas. Así que el entrenamiento que te tengo el día de hoy le quise poner como título camino hacia mi libertad financiera. Y para muchas personas esto suena o es un tabú. Para muchas personas esto es algo imposible de alcanzar. Para muchas personas es un cuento de hadas y realmente va a seguir siéndolo si y solo si tú dejas de aplicar esto que yo te voy a contar. Yo te prometo que si tú aplicas cada uno de los pasos que yo aquí voy a sintetizar para ti, la libertad financiera está más cerca de lo que tú crees. Y sobre todo de la mano con este excelente vehículo. Hay una realidad, el mundo es muy distinto al mundo que conocimos el año pasado o hace cinco años. Hoy en día hemos tenido una gran cantidad de cambios, una gran cantidad de cambios. Y realmente en el poder que tengamos nosotros de reinventarnos, en el poder que tengamos nosotros de entender dónde estamos y hacia dónde vamos, radica el éxito en cuanto a nuestro progreso. Yo sé que desde casa venimos con muchos prejuicios. Hay muchas cosas que vimos, que oímos y que vivimos desde pequeños. Y han plantado en nuestro subconsciente un montón de prejuicios y paradigmas increíbles. Por ejemplo, mi padre de pequeño siempre me dijo, Daniel, en la vida hay que trabajar muy duro. Hay una realidad, todos los que ya tenemos la información del network marketing, en la vida no necesariamente hay que trabajar muy duro. Hay que lograr trabajar inteligentemente. Yo recuerdo llegando a casa y quedándome, hablando por teléfono en horas de colegio, con amigos, hasta tarde. Mi papá llegaba, me regañaba y me decía, Daniel, cuelgue el teléfono, apague las luces. ¿Usted qué cree? ¿Que yo tengo un arbolito de billetes ahí en el patio? Y definitivamente, ¿cuántos prejuicios, cuántos paradigmas no traemos por todo lo que oímos y vivimos cuando éramos pequeños? ¿Cuántas cosas no vimos en nuestros padres? Padres peleando por dinero. Tal vez vivimos momentos de escasez en casa. Y realmente, ¿qué fue lo que modelamos? Ver a nuestros padres sumamente endeudados y tener situaciones que tal vez nos hayan marcado muchísimo. Todo eso el día de hoy limita nuestro alcance con respecto al dinero. Todo eso el día de hoy nos ha hecho forjar una identidad en donde realmente no nos creemos merecedores de abundancia, de riqueza, de prosperidad. Y simple y sencillamente, así haya un gran banquete al frente de nosotros por las creencias, los paradigmas y los prejuicios que tenemos, por nuestro coeficiente financiero actual, nosotros simple y sencillamente, en vez de atraer el dinero, lo vamos repeliendo. Lo vamos repeliendo. Ahora, realmente, no es solo eso. No es todo lo que traemos de pequeños, no es todo lo que tenemos bien arraigado en nuestro subconsciente. A su vez, tenemos que entender que estamos en un mundo que está cambiando a pasos de gigante. No sé si ustedes recuerdan cuando, pues prácticamente las aerolíneas dejaron de vender tiquetes aéreos mediante agencias de viajes y comenzaron a hacerlo en línea en el 95. Hoy en día todo se compra en línea. Prácticamente, ¿dónde están las agencias de viajes? El iPhone llegó a ser la cámara fotográfica número uno a nivel mundial en el 2010, donde están los centros de revelado Kodak y todas esas entidades donde nos revelaba fotos. Hoy en día yo veo series y veo documentales en Netflix. Antes alquilábamos videos. Vemos que Amazon tiene el índice de confianza en el consumidor más alto en el mundo y no tiene ninguna relación cara a cara con nuestros clientes. Vemos lo importante que son los reviews, lo importante que son el feedback que los clientes dan mediante una aplicación en TripAdvisor, en Uber, en prácticamente Airbnb. Digamos que aplicaciones que han cambiado, han cambiado la forma en cómo nos hospedamos, la forma en cómo nos transportamos. Realmente el mundo ha cambiado muchísimo, la forma de generar dinero también y vienen muchísimos cambios. Ahora, nosotros tenemos que entender que todo negocio hoy en día tiene que estar muy ligado al comercio en línea, tiene que estar muy ligado a la presencia en redes sociales, porque ahí es donde está nuestra audiencia. Ahí es donde está nuestra audiencia y en donde definitivamente tenemos un gran alcance para hacer muchísimas cosas y para construir riqueza real. Para todos nosotros, personas comunes y corrientes, cristianos, normales, realmente el tema de las pensiones está color de hormiga. Aquí en mi país, en Costa Rica, la tasa de desempleo nunca había estado tan alta en décadas. Estamos casi en un 11, en un 12% de desempleo. Vemos cómo definitivamente compañías hoy en día están contraídas, están en crisis en muchas, muchas áreas y realmente la situación no es nada fácil. Lo que nos hace volcar nuestra atención a mecanismos de emprendimiento, oportunidades para traer ese ingreso adicional importante y para poder realmente progresar económicamente. Y lo que pasa hoy en día en toda Latinoamérica es algo muy, pero muy curioso y es prácticamente una realidad impresionante. Vean, en Estados Unidos, una de las naciones en donde hay más oportunidades y un país relativamente rico, menos de, mejor dicho, el 80% de la población en Estados Unidos no tiene ni siquiera mil dólares ahorrados en sus cuentas de banco. Eso para mí es una cifra alarmante, una cifra alarmante. Y si esa es la muestra en Estados Unidos, el 80% de las familias no tienen menos de mil dólares ahorrados en el banco, yo me pregunto qué es lo que pasa en nuestros países, qué es lo que pasa hoy en día en Latinoamérica. Y realmente hay una realidad. Hoy en día el que tiene la información tiene el poder, el que la aplica de forma correcta realmente conquista grandes resultados. Y el 2% de las personas son dueños del 98% del dinero en el mundo. El 98% del dinero en el mundo definitivamente está en las manos del 2% de la población. Y lo que a mí más me alarma y lo que a mí más me impresiona es saber que hay una gran masa. Ese 98% 98% de personas en el mundo apostándole a la parte más pequeña del pastel, apostándole a un 2% del dinero a nivel mundial. Ahora, ¿cómo yo realmente puedo llegar a ser, a formar parte de ese 2% de las personas que son dueños de toda la riqueza a nivel mundial? Esa es una muy buena pregunta y el día de hoy yo tengo para ti una información bien valiosa. Una información en donde realmente, realmente yo me pregunté a mí mismo. O sea, si yo estuviera comenzando a emprender, si yo estuviera empezando en este camino de emprendimiento y necesitar información valiosa, ¿cuál fuera el mejor consejo a nivel de inteligencia financiera que un mentor me podría dar? Y aquí el día de hoy quiero hablarte acerca de algunas cosas básicas. Ahora, puede que tú escuches estas definiciones, puede que tú atesores o prácticamente analices esta información y digas Ah, sí, ese término lo he escuchado. Ah, sí, esa información yo la conozco. Déjame decirte que si tú esto lo has escuchado, lo has escuchado y hoy no tienes el resultado que realmente deberías tener, o mejor dicho, hoy no tienes el saldo en tu cuenta de banco que deberías tener, déjame decirte que tienes muchísimo que aprender, tienes muchísimo que anotar y muchísimo que comenzar a aplicar a partir de mañana mismo. Así que deja de ser de esas personas que todos lo saben, deja de ser de esas personas que todas las definiciones las tienen la punta de la lengua y comienza a ser una persona que realmente construya un resultado real. Porque eso es lo que realmente vale la pena. Hoy en día voy a hablar, voy a hablarte acerca de información básica, información sencilla, que todo emprendedor en Network Marketing necesita manejar al dedillo, necesita tenerla muy clara y sobre todo necesita convertirse en un ejemplo para sus equipos y un ejemplo para sus futuras generaciones. ¿Qué es un activo? Es un bien tangible o intangible que tiene un valor comercial. Bien tangible o intangible que tiene un valor comercial. A su vez un activo es todo bien o derecho que genera cash, que genera efectivo. ¿Qué es un pasivo? Es toda deuda u obligación que un individuo adquiere. Toda deuda u obligación que un individuo adquiere. Ay, Daniel, pero ¿qué es esa bobada? ¿Para qué me conecto yo para que me digan que es un activo o un pasivo? Pues eso es algo que yo tengo muy claro. Pues aparentemente la práctica no me lo refleja porque está lleno de pasivos y no de activos. Realmente hay que entender y aplicar la información. Un pasivo es una deuda u obligación que un individuo adquiere. Y muchos de nosotros somos expertos, expertos endeudándonos. Y nos encanta, en vez de acumular activos, acumular deuda. Y la deuda, recuerden, que es como un cáncer. Se lo come a uno, lo carcome a uno. Abundancia. Es un estado mental que fomenta la creación de recursos y posibilidades. Conciencia financiera. Es un nuevo conocimiento adquirido que nos permite tener una forma de pensar distinta para poder tomar mejores decisiones financieras. La conciencia financiera es el nuevo conocimiento adquirido que nos permite tener una forma de pensar distinta para poder tomar decisiones financieras. ¿Qué son ingresos activos? Son aquellos ingresos que generamos mediante una actividad física o intelectual, de forma personal. Por ejemplo, el ingreso que se genera del salario o las comisiones. El ingreso activo es el ingreso que nos ganamos el pan de cada día sudándola, trabajando duro, intercambiando tiempo por plata. Ese es el ingreso activo. El ingreso que tiene la mayoría de las personas. El ingreso pasivo es aquel ingreso que se genera gracias a que nuestros recursos y o activos generan una rentabilidad constante. Es aquel ingreso que se genera gracias a que nuestros recursos y o activos generan una rentabilidad constante. Ejemplo, las rentas, los intereses, las regalías, los dividendos, el ingreso que viene de comisiones de SWIFT cuando has formado un equipo de forma exitosa. Esos son ingresos pasivos. ¿Qué es la libertad financiera? Es la habilidad de poder mantener el estilo de vida que queremos mediante el flujo positivo de dinero sin necesidad de generar ingresos activos. Es la habilidad de poder mantener el estilo de vida que queremos mediante el flujo positivo de dinero sin necesidad de generar ingresos activos. Nuestro patrón financiero es el comportamiento que tenemos los seres humanos con respecto al dinero en base a los condicionamientos adquiridos en el pasado. El patrón financiero es el comportamiento que tenemos los seres humanos con respecto al dinero en base a condicionamientos adquiridos en el pasado. Si tú tienes un patrón mental realmente, realmente, que no ayuda, que no brinda progreso, estás condenado a fracasar económicamente. Y para que tengamos esto claro, yo quiero ponerles un gran ejemplo. Imagínense, imagínense, ustedes saben que la forma en como el ser humano genera el dinero es mediante los cuatro cuadrantes expuestos por Robert Kiyosaki. El 97%, 98% de la gente está en el cuadrante que tú ves a tu izquierda. Son empleados o autoempleados. Y el resto son dueños de negocios o inversionistas. El tema es el siguiente, mucha gente es empleada. Y cuando uno es empleado, uno intercambia tiempo por dinero. Si tú trabajas ocho horas al día, trabajas 40 horas a la semana, 160 horas al mes, tu salario va de acuerdo a la cantidad de horas que trabajas. Básicamente, el empleado mide su éxito por el monto de salario que tenga. Entre más grande el salario, más es el éxito que esa persona tiene. Y normalmente, el empleado tiene éxito a costa de su salud y a costa de su familia. A costa de su salud y a costa de su familia. Vemos empleados que son grandes, grandes personas que tienen cargos importantes en grandes multinacionales y pueden hacer mucho dinero, pero no tienen tiempo para gastarlo. Prácticamente, sus familias pasan todo el día sin ellos. Y realmente, eso es algo que no tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no sirvo para andar trabajando 50 semanas al año y teniendo solo dos semanas de vacaciones. Yo, la verdad, a mí no me importa la seguridad de una quincena. Yo quiero ser mi propio jefe, tener mi propia empresita pequeña y a mí me gusta que las cosas salgan bien. Por eso yo voy a ser autoempleado. Y es ese abogado, es ese administrador de empresas que se pone a trabajar en lo propio y él es el aceite de la máquina, él es el motor de la máquina, él es la gasolina de la máquina y si prácticamente él no está, la máquina no camina, la máquina no funciona. Básicamente, el autoempleado es la persona que entra primero y sale de último, es la persona que tiene dos, tres colaboradores, a todos les paga el salario, las prestaciones y dice, no, no me quedó nada, el próximo mes el tema compone. Básicamente, el dueño de negocio es una persona que tiene capital, que sabe trabajar en equipo y puede contratar personal y el inversionista es aquella persona que pone el dinero a trabajar y realmente forma parte de juntas directivas de grandes compañías, es una persona que invierte el dinero y espera dividendos. Ahora, quiero hacerte una pequeña reflexión, quiero hacerte una pequeña reflexión. Una persona como yo, un médico, si yo trabajo en una clínica y digamos que tengo un horario en emergencias en esa clínica, en ese pequeño hospital, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, prácticamente soy empleado del hospital. Si a mí me pagan un salario por trabajar en el servicio de emergencias en ese hospital. Yo como médico también podría decir, no, mira, yo no quiero trabajar de 8 a 5 en emergencias, yo prefiero alquilar un consultorio en esa clínica o en ese hospital y yo tener mi propia consulta como independiente y que los pacientes lleguen a mi consultorio. Ahí me convierto en un autoempleado, si yo le alquilo a la clínica un consultorio, un lugar para atender pacientes. Yo también podría decir, bueno, yo tengo algún capital, voy a hacer una propuesta a la junta directiva del hospital o de la clínica y quiero comprar el centro médico por un valor de 3 millones de dólares. Yo quiero ser el dueño de ese negocio y quiero ser el dueño de esa clínica. Y yo también como médico, si tengo el capital, puedo ser una persona que diga, bueno, yo quiero ser el dueño o el inversionista en una red de hospitales, incluido ese hospital, o yo quiero ser dueño de una compañía aseguradora que provea servicios de salud para muchos pacientes en mi país y yo compro la aseguradora, yo invierto en ese hospital. La pregunta del millón es, ¿yo tengo que ser médico para tener que poder operar en cualquiera de esos cuatro cuadrantes? Mejor dicho, ¿yo tengo que ser médico para poder operar en los cuadrantes de dueño de negocio o inversionista? Yo no necesito ser doctor para poder ser dueño de negocio o inversionista. Yo lo único que necesito en esta vida es visión para lograr cambiar de cuadrante, para lograr pasar del cuadrante de empleado o autoempleado, donde soy la gasolina, donde soy los piñones, donde soy el motor de la máquina, en donde todo camina solo por mí para convertirme en un dueño de negocio o inversionista. Tú lo único que necesitas es visión, visión. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas, vamos a generar un poco de conciencia respecto a tu situación actual y hacia dónde vas. Vamos a hablar acerca de cómo comenzar a tomar acción. A su vez, vamos a establecer un presupuesto y vamos a hablar de la importancia de establecer un presupuesto. Y finalmente, vamos a tomar algunas medidas para comenzar a empezar a vivir en construcción. Para comenzar a empezar a vivir en ese modo construcción de libertad financiera. Yo creo que hasta este punto la información ha estado muy buena. Pónganse los cinturones porque esto cada vez se pone muchísimo, muchísimo mejor. Si ustedes sienten que hay gente de sus equipos que andan dormidos, que todavía no se han conectado, les recomiendo que les manden mensajes, les recomiendo que los llamen, porque realmente el que no se conecte el día de hoy, el que se pierda esta información, realmente va a tener pocas herramientas para construir un mejor futuro el día de mañana. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida. Y te digo una cosa, con la información que viene a continuación, tú vas a sentir incomodidad, tú vas a sentir un poco de ansiedad, tú vas a sentir un poco de rabia. Y tienes dos opciones. O sales de esta llamada y te cortas las venas y te deprimes, o definitivamente que esta llamada, que este webinario, se convierta en el catalizador para que tú tengas resultados completamente distintos. Para que tú realmente cambies a partir de hoy tu condición financiera, porque tú y solo tú tienes el control. Tú y solo tú tienes el control. Y entiende, no importa lo que haya pasado antes, no importa las decisiones a nivel financiero, a nivel de inteligencia financiera, las oportunidades que hayas tomado bien o incorrectamente, las oportunidades que hayas dejado pasar, las decisiones económicas, buenas o malas, eso no importa para nada. Lo que importa es lo que viene aquí, de aquí en adelante. Porque el día de hoy tú estás recibiendo la información que realmente yo sé que te catapultará hacia mejores resultados, así como lo ha hecho conmigo. Por eso te dije al principio, que si hubiera una información en donde definitivamente tú pudieras tener básica, sencilla, y te pudieran dar al momento de iniciar a construir tu carrera como emprendedor en Network Marketing, esta es la información que tengo el día de hoy para ti. Quiero que agarres un lápiz y un papel. Quiero que agarres tu teléfono inteligente, porque necesito de ti para que realmente te pongas a hacer algunos ejercicios bien interesantes. Recuerda que saber y no actuar es no saber. De nada sirve que tú tengas todas las definiciones del glosario en la punta de la lengua si tu cuenta de banco está en menos, en balance negativo. Realmente, ponte serio y ponte a interiorizar esta información porque es algo que te va a cambiar la vida. Ahora, quiero que repasemos cosas bien sencillas. ¿Cuáles son las fuentes primarias del dinero? ¿Cuáles son las fuentes primarias del dinero? ¿De dónde viene el dinero que la gente gana? ¿De dónde viene el dinero que a la gente le depositan cada quincena, todos los meses en sus cuentas de banco? Si yo agarro una muestra de 10 personas y los paso al frente el día de hoy, si 10 personas vinieran aquí al frente y yo pregunto ¿Cuántos de estas 10 personas tienen un empleo o generan dinero proveniente de un empleo? Probablemente de esas 10 personas, unas 6 o unas 7 me levanten la mano y digan yo, yo me gano el dinero todos los meses proveniente de un empleo. De 6 a 7 personas, yo les digo perfecto, de la muestra de 10, 6 o 7 tienen dinero gracias a que se emplean o a que trabajan como empleados. De los 3 o 4 personas restantes, probablemente 3 más me digan que son dueños de negocio. Me digan que tienen un negocio, que son dueños de negocio. Y probablemente uno me diga que es inversionista. Me diga que es inversionista. Básicamente el dinero puede provenir de un empleo, puede provenir de negocios o puede provenir de inversiones. ¿Cuáles son los tipos principales de ingresos? Los ingresos activos, en donde uno suda la camiseta, se levanta temprano, marca tarjeta de 8 a 5 de la tarde, todos los días, 50 semanas al año, en donde uno está presente. Y los ingresos pasivos, que se pueden generar inclusive uno estando ausente. Ahora, vamos a aterrizar toda esta información y vamos a aplicarla a tu situación personal. Y quiero que hagamos un ejercicio, quiere que me ayudes básicamente con el papelito que tengas a mano, con el celular que tengas a mano para que anotes lo siguiente. Quiero que pongas el monto, el monto en valor de moneda de tu país, el monto en valor, en dólares, en soles, en quetzales, en pesos colombianos, en colones, de todas las cosas, todos los activos propios, todas las cosas que tú tengas y hayas comprado a tu nombre. Todo lo que esté registrado a tu nombre, todo lo que sea un activo tuyo propio. Enumera todas las cosas que tienes a tu nombre, no que te hayan regalado, no que te hayas heredado, todos los bienes, todas las cosas que son de tu propiedad, que están a tu nombre. Ponles un valor y enuméralas y saca un total de cuántos activos tienes, cuánto es el monto total en activos que tienes hoy a tu nombre, que son tuyos y solo tuyos. Te voy a dar un minuto para que anotes esa información, es importante. Te voy a dar un minuto para que anotes esa información. Te voy a dar un minuto para que anotes esa información. Las cosas que tienes a tu nombre, no que son de tu papá, de tu mamá, todo lo que tienes a tu nombre, ponle un valor, un precio y suma toda la cantidad de activos que hoy en día tienes. Si no tienes nada, no importa, pero pon todo lo que esté a tu nombre. ¡Gracias! Excelente, probablemente hayas enumerado el carro que tienes, ponle el valor al carro que tengas. Probablemente hayas enumerado el lote o la casa que está a tu nombre, ponle un valor a ese lote o esa casa. Probablemente hayas enumerado el saldo de ahorros líquidos que tienes en tu cuenta de banco. Ponle un valor a esos ahorros. Probablemente tengas acciones en una empresa, lo que tengas. Pon el monto a tu nombre. Les voy a dar unos segundos más y enumeren la cantidad de activos propios que tengan. ¡Excelente, excelente, excelente! Ahora quiero que le pongas también un monto a todos esos pasivos propios, tuyos, que estás asumiendo hoy en día, todas esas deudas u obligaciones. Excelente, excelente, excelente. Ahora quiero que le pongas también un monto a todos esos pasivos propios, tuyos, que estás asumiendo hoy en día, todas esas deudas u obligaciones que estás asumiendo hoy en día. Ponle un monto, un valor a esas deudas de tarjeta de crédito, a esa deuda de la hipoteca, a esa deuda del carro que está a tu nombre. Ponle un monto en valor, en moneda de tu país y suma todos tus pasivos. Gracias. 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 Ahorita enumeramos todas las cosas que teníamos, todos los bienes que teníamos a nuestro nombre. Ahorita estamos enumerando todas las deudas, todas las obligaciones que tenemos también a nuestro nombre. Acuérdate de todas esas deudas que tienes, ponles un monto rápido y súmalo todo, todo. Quiero saber cuánto tienes en total en tus pasivos. Gracias. 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 excelente, ahora tienes el monto de tus activos y tienes el monto de tus pasivos pasivos el monto total de tus activos menos el monto total de tus pasivos saca ese cálculo a la cuenta de 3 1, 2, 3 excelente, ahora probablemente a algunos les haya dado un número negativo o sea, tienen más deudas que bienes o activos y prácticamente el número les dio negativo probablemente usted tenga un número positivo a nivel de patrimonio o sea, en lo que ha trabajado ha llegado a acumular algo de progreso económico y riqueza y ojo, esto es importante tenerlo en cuenta porque para eso trabajamos para eso desarrollamos una actividad económica y lucrativa para acumular riqueza ahora, quiero que también tengas en cuenta la edad, pon el número la edad en la que empezaste a ser a trabajar a ser una persona económicamente activa a qué edad empezaste a trabajar a los 16, a los 18, a los 24 anota la edad en la que empezaste a trabajar ahora, quiero que anotes tu edad actual la edad que tienes el día de hoy anotaste la edad en la que empezaste a trabajar y ahora anota la edad que tienes el día de hoy ahora, vamos a determinar determina qué tiempo llevas activo económicamente hablando y quiero que restes tu edad actual menos la edad en la que empezaste a trabajar resta tu edad actual menos la edad en la que empezaste a trabajar y a generar ingresos determina qué tiempo llevas activo económicamente restando tu edad actual menos la edad en la que empezaste a trabajar eso te da un número probablemente lleves 5 10 20 o hasta 33 años activo económicamente hablando la pregunta del millón es con el tiempo que llevas activo económicamente hablando prácticamente cuánto tienes de patrimonio qué increíble que uno lleve 5 10 15 20 años y uno tenga un patrimonio negativo eso es un balde de agua fría o inclusive que uno tenga un patrimonio de unos cuantos miles de dólares o de unos cuantos cientos de dólares cómo cambiamos esa realidad yo creo que el día de hoy hemos generado conciencia y si tú sigues haciéndole caso a la persona que te ha llevado hasta aquí o sea si sigues haciéndote caso a ti mismo y no tomas decisiones completamente distintas créeme que vamos a tener esta conversación en 1, 2, 3, 5 años y vas a estar completamente igual con un patrimonio negativo y con más años activo económicamente hablando es importante que realmente tomes acción y uno toma acción haciendo cosas y tomando decisiones contundentes porque realmente el futuro real económico lo tuyo está en tus manos y tú tienes el control y quiero darte unos tips que en su momento a mí me ayudaron a construir libertad y hoy me han permitido tener un estilo y una calidad de vida completamente distinta quiero que realmente tú hoy apliques estos tips tomes acción real porque esto puede definitivamente puede definitivamente causar un impacto bien positivo en tu vida hay algo que se llama la caja de zapatos ¿cómo se llama? dígalo repita conmigo caja de zapatos la caja de zapatos es importante hoy es 26 de mayo quiero que a partir de mañana 27 de mayo 27 de mayo tú agarres una caja de zapatos y en esa caja de zapatos tú le abras un hueco a la parte superior de arriba a la parte superior tú le abras un hueco como si fuera un hueco de una alcancía y en esa caja de zapatos vas a meter o vas a incluir todas las facturas que tú tengas de todos los gastos que hagas vas a llegar e incluir y meter ahí en esa caja todas las facturas absolutamente todas las facturas y vas a hacer esto por el orden de un mes del 27 de mayo al 27 de junio tú vas a meter todas las facturas de todos los gastos que tengas y las vas a poner en esa caja de zapatos todos los días cuando gastes o consumas cosas te van a dar una factura en papel esa factura te la metes en el bolsillo y cuando llegas a casa en la noche la metes en la caja de zapatos como si fuera dinero que estás metiendo a una alcancía ahora esa factura esa factura puede que se vea digamos que así y en esta factura tú vas a notar en la parte de atrás básicamente las personas con las que tú gastaste el dinero por ejemplo si tú vas a comer alitas de pollo cuatro veces a la semana con tus amigos y vas a tomarte unas cuantas cervezas cada vez que pagues la cuenta tú vas a anotar el tipo de actividad fuiste a comer alitas y a su vez las personas con las que tú gastaste ese dinero esto es importante que lo hagas porque pasando un mes pasando un mes tú vas a sacar todas tus facturas y vas a determinar realmente qué gastos tú puedes eliminar por completo disminuir o dejar completamente igual eliminar por completo disminuir o dejar completamente igual cuando tú determinas la cantidad de gastos que tienes durante el mes realmente llegas a conclusiones bien importantes por ejemplo yo cuando hice este ejercicio cuando financieramente me ordené hace muchísimos años yo siempre he tenido el hábito de ir y frecuentar mucho el cine y con mi esposa yo iba a cine por lo menos una vez a la semana todas las semanas iba a cine pero te voy a dar un ejemplo en promedio una entrada al cine puede costar 6 o 8 dólares aquí en mi país 6 o 8 dólares o sea yo me gasto en promedio en cine más o menos unos 10 20 dólares en entradas de cine y si yo iba cuatro veces a la semana eso se podía tornar en 60 80 dólares en entradas al cine pero resulta y pasa que yo además de pagar la entrada al cine llegaba al cine y me pedía un refresco me pedía palomitas de maíz me pedía nachos o me pedía cualquier cualquier comida durante el cine y prácticamente la cuenta en vez de llegar a ser de 10 o 20 dólares por el pago de una entrada en cine era de 25 o 40 dólares cada vez que yo iba al cine entonces yo llego a un punto cuando hago la caja de zapatos y me doy cuenta me doy cuenta que en cine en vez de andar gastando 60 80 dólares al mes yendo todas las semanas me gastaba hasta 150 o 200 dólares la pregunta del millón es a qué voy yo a cine a ver películas o a comer comida chatarra entonces uno tiene que tomar muchas decisiones puede que tú tengas facturas en donde tú veas que dos tres veces a la semana estás saliendo a comer alitas de pollo y a tomar cerveza con tus amigos realmente yo creo que son gastos que te hacen analizar y reflexionar en el hecho de que si esos amigos realmente te están ayudando a tener algún progreso económico o algún crecimiento ¿verdad? puede que digas mira es que increíble me estoy gastando 50, 60, 100 dólares al mes comiendo alitas de pollo y tomando cerveza con mis amigos la caja de zapatos te ayuda a decidir qué gastos puedes eliminar qué gastos puedes disminuir o qué gastos dejas completamente igual te voy a hacer algún ejemplo yo en el condominio donde vivía antes de construir la casa de mis sueños yo era el único de los 100 o más apartamentos que hay ahí que tenía Sky TV yo era el único que tenía televisión satelital yo fui el único en el condominio que mandé a poner una antena una antena parabólica prácticamente en el techo del condominio y déjame decirte que yo pagaba de cable por encima de los 80 90 dólares porque tenía todos los canales y porque definitivamente yo era el que tenía el mejor cable sin darme cuenta prácticamente yo dejé de ver televisión en gran medida y cuando yo entendí que yo podía simplificar mis gastos yo cancelé el Sky TV y me quedé prácticamente con un cable que no costaba ni 40 50 dólares al mes entonces realmente vale la pena que tú tomes decisiones conscientes e inteligentes con tu dinero de una vez por todas deja de hacer gastos con tus tarjetas de crédito recuerda que todos los gastos son completamente emocionales y las tarjetas de crédito son como los chips son como las son como las moneditas de plástico del casino por eso son de plástico para que tú no sientas que gastas entonces deja de hacer un montón de gastos emocionales y de una vez por todas esconde tu tarjeta de crédito en una caja fuerte déjalas en tu casa y solo gasta en efectivo comienza de una vez por todas a comprar sobres sobres y establece sobres donde metas el dinero que vas a gastar todos los meses apégate a esos gastos de sobres cuando no puedas llenar los sobres con lo que te viene de la quincena te vas a dar cuenta que definitivamente necesitas generar más ingresos es importante que a partir de hoy 27 de mayo mañana 27 de mayo hagas la caja de zapatos bien diligentemente deje de gastar con tarjeta de crédito y comiences a gastar en sobres ahora muchas veces nosotros somos presos de las deudas muchas veces las deudas nos agobian se roban la paz se roban el sueño tan preciado que realmente nos merecemos inclusive los bancos lo hostigan y a uno lo presionan para que uno siga prácticamente estresado y uno en todo momento en todo momento esté muy inquieto con todas las deudas de tarjetas que tienes y yo quiero darte un consejo yo sé que tú el día de hoy con esto que te voy a a compartir puedes en una semana en dos semanas llegar y cancelar por completo todas tus tarjetas de crédito si tú pudieras con un consejo llegar y meterle un buen pago a tu tarjeta de crédito para bajarla hacer un pago extraordinario increíble para saldarla por completo tú le harías caso a este consejo sí o sí el tema es bien sencillo todos nosotros tenemos una gran cantidad de apegos o tenemos una gran cantidad de cosas que prácticamente son símbolos de escasez recuerda que todo en la vida es energía y para que lleguen cosas nuevas a tu vida tú tienes que eliminar y votar por completo sacar de tu vida las viejas yo quiero que hagas un inventario en tu casa el día de hoy y determines qué cantidad de cosas el día de hoy tú puedes vender por mercado libre en una venta de garaje en un chat de whatsapp en una lista de difusión sal de todas esas cosas que tienes en casa que no generan nada y que son un estancamiento de energía son un montón de cosas viejas que puedes vender y puedes convertir en dinero para pagar tus deudas haz un inventario y deja el apego con ese montón de chécheres ese montón de cosas que lo único que hacen es hacer polvo en tu vida y deja ese montón de cosas pautalas en mercado libre pautalas en encuentra 24 y véndelas porque al momento de volverlas efectivo puedes pagar una puedes pagar dos tres tarjetas de crédito determina qué área de limpieza puedes poner en práctica y decir ok de esta oficina que puedo vender esta silla este escritorio que puedo vender aquí en mi casa para realmente saldar mis tarjetas de crédito además de tomar acción es importante que con todos los datos que tengas a partir de un mes con la caja de zapatos tú determines realmente cuál es tu condición y cuáles son las cosas en las cuales tú gastas y aquí es necesario que te sientes contigo mismo y hagas un presupuesto anualizado no un presupuesto mensual sino un presupuesto anualizado todos nosotros normalmente supuestamente presupuestamos algunos presupuestamos mensualmente nuestros gastos pero la realidad es que tenemos gastos anuales que no tomamos en cuenta y te quiero dar una idea yo por ejemplo yo pago un seguro médico privado pero lo pago una vez al año una vez al año entonces eso es un monto que yo tengo que dividir por 12 y todos los meses hacer un aporte a ese seguro privado para que cuando me llegue el pago anual yo no tenga que andar pariendo y no tenga que andar viendo a ver de donde saco la plata por ejemplo en Costa Rica se paga un impuesto de rodamiento por los carros y te voy a dar una idea si ese impuesto de rodamiento es de mil dólares anuales por un carro yo tengo que sacar todos los diciembres mil dólares mil dólares para poder hacer ese pago anual ese pago anual de ese impuesto por mis carros entonces en vez de andar viendo a ver pariendo como saco esos mil dólares para pagar el impuesto yo necesito presupuestar el pago de ese impuesto mensual de mi carro en 80 dólares todos los meses miren es importante que ustedes hagan que ustedes hagan un presupuesto anualizado lo que no se mide no se mejora lo que no se contabiliza definitivamente se va como agua por los dedos el dinero lo tienes que presupuestar y tienes que tener un presupuesto anualizado sabes cuál es la realidad mucha gente te voy a dar un ejemplo mucha gente de enero a diciembre se gana todos los meses mil dólares si uno gana de enero a diciembre mil dólares uno en teoría es una persona que al año genera 12 mil dólares pero la realidad es que en vez de ganar mil gastamos mil trescientos entonces prácticamente al final del año en vez de ganar mil en promedio 12 mil anuales y gastar 12 mil terminamos gastando 15 mil 600 dólares porque nos gastamos 300 dólares extra todos los meses 3 mil 600 dólares más todos los años si nosotros de verdad hacemos la caja de zapatos determinamos que gastos al cabo de un mes eliminamos reducimos o dejamos igual dejamos de gastar con tarjetas de crédito y comenzamos a poner la plata en sobres para hacer más medidos con el gasto vamos a tener un progreso increíble si nosotros vendemos todo ese montón de basura que tenemos en la casa ese montón de ropa que hay en el closet que no nos ponemos hace un año dos años tres años votenla regalenla véndanla ese montón de cosas que tenemos en la casa que prácticamente nos quitan energía salgan de todo eso para que le metan un buen pago a sus tarjetas de crédito definitivamente vamos a tener progreso y ahí con esa información de la caja de zapatos podemos hacer un presupuesto anualizado a la medida respecto a lo que nosotros gastamos si quieres ayuda en cuanto a cómo establecer un presupuesto busca en Google busca en Google presupuesto ejemplo de presupuestos y agarra un machote y duplícalo tal cual la información está la información está en Google y es definitivamente está al alcance al alcance de nuestras manos es importante que generemos conciencia es importante que tomemos acción es importante que tengamos un presupuesto analizado pero sobre todo además de tener el presupuesto analizado que tú tengas un sentir y que tú tengas definitivamente un modo fuego en donde tú empieces a vivir en construcción en donde tú realmente te amarres los pantalones y tú empieces a vivir en construcción empieces a someterte a ese presupuesto analizado empieces a entender que todos los gastos son emocionales y los gastos son emocionales pero no justificados con la razón necesitamos ponerle orden a nuestras finanzas porque hasta el titán se unge con un hueco de este tamaño en la carcasa tú necesitas no sólo estar pendiente del ingreso sino también del ingreso no son sólo los ingresos sino también los ingresos y ahí es donde prácticamente no tienes ningún tipo de control es importante que tomes decisiones maduras decisiones reales para que construyas progreso y quiero darte de forma bien breve un mapa de cómo tiene que verse tu flujo de efectivo qué es lo que tiene que pasar con cada dólar que entra en tu cuenta de banco si hoy en día tú tienes un ingreso si tú tienes un ingreso pero en su momento que si hoy en día tú tienes un ingreso si tienes un ingreso que se ve de esta manera básicamente apenas tengas el ingreso ese ingreso tiene que tener un peaje y tienes que sacar un 10% para un fondo de libertad financiera no sé cuál es tu creencia religiosa pero en la vida si uno da Dios le da más y uno tiene que tener un porcentaje para caridad un porcentaje para caridad llámelo contribución llámelo diezmo pero es importante que del ingreso que usted tiene usted tenga un porcentaje para caridad ahora de un 100% de ingresos hay un primer peaje y un 10% es para un fondo de libertad financiera de lo que te ingrese hay un 10% que nunca se toca y posteriormente puede sacar un 10% para contribución de ese 80% que te queda disponible es importante que tú el resto prácticamente lo destines para gastos simplificados gastos simplificados o sea todos los gastos de la caja de zapatos ya los tienes bien estipulados ya sabes cuánto es lo que gastas mensualmente y todo lo que queda disponible es para cubrir esos gastos ahora cuando tú te ordenas puede que quede un excedente y por qué estamos queriendo hacer esto para que haya cada vez más una brecha entre lo que tú ganas y lo que gastas a eso yo le llamo el ahorro de progreso y este ahorro lo vamos a utilizar inicialmente para pagar todas nuestras deudas para pagar todas nuestras deudas ahora Dani básicamente tú qué criterio utilizas qué criterio utilizas para pagar todas tus deudas el tema es bien sencillo tú tienes que tú tienes que pagar primero las deudas que tengan mayor carga emocional por ejemplo tú puedes que debas 10 mil dólares pero tú le debes mil dólares a una hermana a una hermana y resulta que viene prácticamente la cena de navidad y tú le dices a tu esposo o a tu esposa mira yo la verdad a la cena de navidad de la familia no quiero ir porque a mi hermana yo le debo mil dólares y este año no se los he pagado esa es una una deuda que tiene una gran carga emocional puede que tenga deudas más grandes que tengan más intereses pero sal de las deudas que tengan gran carga emocional eso es importante sal de las deudas que tengan más intereses eso también es muy importante atácalas primero y entiende que la deuda se pagan en modo bola de nieve si tienes una deuda dos y tres deudas y cada deuda prácticamente necesita de ti un pago mensual todos los meses cuando saldas la deuda uno sumas ese pago de la deuda uno a la deuda número dos entonces si ya saldas la deuda uno prácticamente ese monto que utilizabas para pagar la deuda uno súmalo ahora para pagar la deuda dos y así haces un pago mucho más fuerte pero la idea que te ordenes es que llegue el ingreso hay un peaje le quites el 10% de fondo de libertad financiera no es el monto sino el hábito saca el 10% saca el 10% de diezmo caridad y con lo que quede te bajas los gastos simplificados trabajando con medida trabajando con mesura para que haya un ahorro de progreso y pueda salir pronto de tus deudas para mí somos lo que hacemos repetidamente somos nuestros hábitos y así como hay hábitos para ser ricos hay tres pasos que definitivamente si vos los cumples vas a ser una persona pobre de por vida así que anótanos porque definitivamente si realmente vos los duplicas y los aplicas definitivamente vas a permanecer y vas a ser pobre económicamente hablando toda la vida el primer paso para ser pobre quedarte solo en el cuadrante de empleado o autoempleado es importante el apalancamiento es importante que tú no seas el aceite la gasolina el motor de la máquina tú necesitas trabajar en equipo es importante que trabajes en los cuadrantes derechos las redes de mercadeo son el único vehículo en donde por una inversión mínima o ridícula sin capital sin riesgo tú puedes construir un negocio en donde seas dueño de negocio o inversionista en el cuadrante derecho si adicionalmente no ahorras el 10% de tu ingreso nunca podrás invertir nunca serás libre si el día de hoy no estás pudiendo ahorrar definitivamente vas en el camino hacia la pobreza vas por un barranco y directo a ser una persona pobre si no estás pudiendo ahorrar y como último paso si eres una persona que gasta más de lo que gana realmente eres una persona que nunca nunca alcanzará libertad financiera nunca alcanzará un ahorro de progreso y nunca será libre ahora mis amigos una de las cosas que yo más valoro de toda esta información de formar parte de esta compañía y de tener más de 8 años construyendo libertad financiera con este lindo vehículo es la posibilidad que nos da de apalancarnos la posibilidad que nos da de apalancarnos y si lo único que quiere de nosotros lo único que necesita básicamente son nuestros contactos y que nosotros nos fidelicemos con productos de talla mundial con productos que tienen un respaldo único único en el mundo que son altamente consumibles que producen un resultado espectacular es importante si quiere que nos fidelicemos con el autoconsumo que básicamente compartamos esto con las personas que queremos y conocemos pero nosotros nos apalancamos en la compañía en todos los sistemas y en toda la plataforma en los eventos en las oficinas y la expansión global en la investigación el desarrollo de los productos en la nómina básicamente la compañía tiene costos fijos que nosotros no tenemos alquileres de locales y demás en licencias y trámites legales en manufactura almacenamiento distribución definitivamente nosotros nos apalancamos también en la posibilidad de construir con esta excelente plataforma una red de gente que consume estos grandiosos productos el apalancamiento es la clave pero más importante aunque tú tengas conciencia y que entiendas que puede que con lo que has estado haciendo llevas 5, 10, 15, 20 años trabajando y cómo es posible que seas profesional cómo es posible que hayas ocupado grandes cargos y hoy tengas un patrimonio negativo eso realmente es algo que tienes dentro de tu control y a partir de hoy con esta información con este vehículo puedes comenzar a tener un progreso económico positivo recuerda que es importante en todo emprendedor en todo emprendimiento tener un alto sentido de urgencia entiende que no vas a vivir 500 años entiende que si quieres realmente llegar a ser rico llegar a tener un patrimonio espectacular tienes que entender que ser rico no es sinónimo de parsimonia no es sinónimo de placidez tú tienes que tener un sentido de urgencia tienes que tener en cuenta las semanas de cierre tienes que tener en cuenta las próximas academias y hacer lo que haya que hacer en la cancha porque realmente realmente vale la pena pagar el precio ahora para disfrutar por un mejor futuro el día de mañana entiende que no es el precio que tú pagas por las cosas que hoy tienes es muy distinto al precio que pagarás más adelante tú tienes que tener un sentido de urgencia si un muchacho de 30 años se compra una casa de un millón de dólares el precio que paga es muy distinto a una persona de 70 años que se compra la misma casa de un millón de dólares y te digo que es distinto porque una persona de 30 años que se compra una casa de un millón de dólares la va a usar la va a disfrutar de una manera muy distinta y por mucho más tiempo al que lo va a disfrutar a una persona que tiene más de 70 años entiende que definitivamente no vas a vivir 500 años hay que poner sentido de urgencia porque mientras tú no pruebes el caviar vas a seguir creyendo que el mundo entero está hecho de pollo realmente entiende que la pobreza es la suma de horas mal utilizadas y si hoy estás donde estás y no tienes los resultados económicos o el progreso económico que realmente te mereces es porque has estado utilizando tal vez de la forma no tan correcta tu tiempo definitivamente definitivamente tenemos que entender que en la vida hay dos factores claves que juegan en todo esto un rol muy importante tú llegarás lejos tendrás sentido de urgencia tendrás un patrimonio positivo y construirás libertad financiera el día que tu motivación sea mucho más grande que tus miedos el día que tu motivación tu motivación es tu por qué es tu para qué sea mucho más grande que tus miedos si tú eres una persona que le teme a las alturas pero te das cuenta que tu hijo que tu hija está en un penthouse en un edificio que se está incendiando créeme que tú subes hasta ese penthouse a rescatarlo puede que tú te digas muchas cosas puede que te digas muchas historias y muchas mentiras como por ejemplo yo soy una persona que tiene súper mala memoria pero si el amor de tu vida la mujer de tus sueños el hombre de tus sueños te da su teléfono para que salgan definitivamente ahí se te olvida el tema de la mala memoria ahí si te aprendes ese número como tiene que ser realmente tú tienes que tener grandes motivaciones para que tengas sentido de urgencia y para que alcance grandes cosas en la vida muchas veces cuando queremos emprender el principal obstáculo la principal excusa es ay yo quiero ser hacer o lograr x o y e cosas pero no tengo tiempo yo quiero contarte una última anécdota ya para terminar quiero decirte que cuando yo comencé a emprender una de las inversiones más importantes que yo hice fue contratar una empleada doméstica yo vivía en un apartamento de soltero cuando comencé en el negocio y esa empleada doméstica la comencé a contratar una vez a la semana ella venía lavaba mi ropa la planchaba limpiaba los baños y ponía en orden todo el apartamento ese dinero que yo invertí en esa empleada fue tan preciado porque me comenzó a mí a dar el tiempo para ser mucho más productivo en lo que realmente vale la pena cuántas cosas que tú estás haciendo el día de hoy te mantienen ocupado pero no te acercan en nada ni este poquitito a una meta a un sueño a un gran objetivo a tu progreso económico cuánto de todo lo que haces hoy lo único que hace es que tengas un saldo negativo en tu cuenta de banco es hora yo no sé tú invertirías un dólar para ganar tres invertirías un dólar para ganar tres contrata una empleada doméstica contrata una niñera contrata un asistente personal este negocio para que realmente te dé progreso económico para que te permita construir libertad financiera es como un niño este negocio es tu bebé tú le tienes que dar tiempo cariño atención pero con la bendita excusa de que ay yo no tengo tiempo de dónde voy a sacar presupuesto para una empleada doméstica para una niñera ahí es donde definitivamente vas a quedarte estancado y va a pasar uno, dos, tres años y tus resultados van a seguir igual es hora que te quites definitivamente todo aquello que no te conduce a tener progreso económico es hora de que tengas conciencia es hora de que tomes acción es hora de que hagas un presupuesto realizado y es hora de que te apalanques de que tengas sentido de urgencia porque esta vida es muy linda para vivirla en escasez esta vida es muy linda para realmente no darse uno de los gustos que se merece esta vida vale la pena con dinero es mucho mejor sabe mejor y realmente trae mucha más realización así que vamos con todo campeones espero que esta información les haya servido reúnanse con la gente de sus equipos mediten en esto pidan de nuevo este link para que se vuelvan a ver este webinario y atesoren y apliquen todo lo que aquí está porque estos son los conceptos que a mí hoy me han llevado a un estilo de vida soñado un estilo de vida distinto y a definitivamente tener progreso económico real en mi vida y en mi familia que Dios los bendiga nos vemos muy pronto en cualquier país en algún super training chao chao chau chau